Del programa de primera infancia, Marcela inicia a los tres años en el CDI Villa de San Pablo. Y con el programa de bilingüismo, ellos lo iniciaron en el 2018. Ha sido bastante interesante la dinámica de la familia porque nos ha permitido también interactuar de manera amena y de que ella se emocione y vea la importancia de por qué es necesario también conocer otro idioma. Entonces, esta estrategia pedagógica, cuando la hacen en el CDI, la niña se emociona y se motiva porque tiene compañeritos con los que puede compartir el idioma. Es importante que los niños desde pequeños se involucren en un segundo idioma para que ellos tengan más facilidades y acceso a la información. Con la pandemia, donde las clases son virtuales, el acceso de la información en el Internet, mucha de la información viene en otro idioma, entonces se les facilita a ellos también acceder a toda esa información. Sabemos que esta pandemia va a pasar y que nuestros niños necesitan volver a los CDIs porque es importante para ellos en su primera infancia interactuar y tener lugares adecuados para su desarrollo integral. Qué mejor que un CDI que nos brinda esa seguridad, esa tranquilidad y esas lúdicas pedagógicas que utilizan con nuestros niños para que desarrollen un preescolar adecuado. En la primera infancia, siempre estamos listos. ¡Gracias!